y atención a las siguientes imágenes estos hombres que verán son agentes de seguridad de la cárcel de la marina en San Carlos que atraparon a ese gato que andaba rondando el centro penitenciario al felino lo utilizaban para transportar bicarbonato en una pequeña bolsa esta sustancia se usa para elaborar crack por lo que tratan de determinar quien o quienes lo manipulaban este no es el único caso recordemos que el 29 de enero de 2017 se dio el caso de la llamada narcopaloma el ave fue detenido en el centro penal la reforma cuando llevaba un bolso con picadura de marihuana y así un nuevo caso de animales alrededor de cárceles para introducir en este caso posiblemente droga